Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a contar el avance del capítulo número 14 de Juno y perdonad por el río, pero es que hace calor, no tengo el ventilador grande, me han dejado el ventilador pequeño para arriesgarme y este ventilador no da casi nada aire, así que lo tengo que tener pegado a mi escritorio para que me de aire así que si escucháis en el vídeo, pues ya sabéis de qué es Dios, es que hace un calor, insoportable, insoportable, insoportable Yo estoy buscando ahí, estoy explorando la info ahí un poquillo, bueno en fin, en fin, lo vamos a comentar antes Yo estaba diciendo, ¿pero la verdad es que no lo usas? Y yo en plan de, pero sí ha acabado, eh Ah, en fin, hay que hacer comentarios, un montón de comentarios, por ejemplo, de Gotobun que ya tengo grabado obviamente desde que acabó la fecha de invierno tengo que grabado pero no lo he editar, lo tengo que editar Tengo que editar el de, el siguiente, tengo que grabar el de Domestic, tengo que grabar el de Green Notes, Kaguya y ya está, yo creo que ya acabaría todo lo de invierno y empezamos con las de Primavera, pero es que he visto en Primavera Lo de Primavera va a ser súper largo, yo lo veo a venir, o sea, lo veo a venir que el de Primavera va a ser súper larísimos, pero así En fin, comencemos, ¿qué pasa el capítulo 13? Pues volvamos al capítulo 13, un viaje temporal, gracias, viaje temporal, no sé... Perfecto, vale, lo veo otra vez el destino terminado, pues vale, aquí estamos viendo que Mitsuki la llamaba al, bueno, a la enfermería del instituto y todo Está controlada por Ryoji y nada, también es cuenta de historia médico de lo que era, quién era Abel Que todo fue conseguido por un arma que luego se apodera del arma de Ryoji, que es Abel, el cuerpo de Abel muerto y ahí sin tiene esqueleto Este es el demonio que atacó a Abel, que está dentro de Ryoji y, bueno, en fin, unas cosas Bueno, que en fin, que por lo que nos dice Eriko-sensei, que la muerte en cada mundo, por lo que va ahora, y por lo que hemos visto La muerte de Mitsuki es obligatoria, o sea, es como lo dice ella misma, eso es lo que llaman destino, o sea, que Mitsuki está destinada a morir, sí o sí, es como recordáis cuando Ayumi se suicidaba hasta que cotaron alternativa a este Takuya y el salvo Pues creo que ya lo mismo con Mitsuki, aunque es un poco cabrón, aunque digan Te quiero Y lo dijo, eh, lo dijo, te quiero, le da a esta la nueva perla, le faltan ya dos, creo O una, creo que dos le faltan Se la da y, bueno, se salva Baja el tiempo, Eriko intenta perseguir a Ryoji, pero escapa Eriko vuelve, le dice todas esas cosas, le borra la memoria y le dice Takuya, que Te voy a borrar la memoria, porque si no, si no te la borro, este Ryoji va a ir detrás de ti O sea, Eriko, tal, que es Eriko, o sea, es como un agente, o sea, que está espiando a Ryoji Y, pues obviamente Ryoji va a saber lo que es Creo que sí No, creo que solo ha borrado lo de Eriko Quiero recordar que solo ha borrado lo de Eriko y lo de Ryoji Porque si no, entonces, para que cojones hacemos el arco de Eriko, si te va a borrar la memoria Y lo vas a recordar todo que ha subido, ¿sabes? Yo no he borrado lo de Eriko que he tenido ahí Lo demás, no creo que lo haya olvidado Que si no, entonces, para que cojones sería Bueno, ahora, por cierto, empezamos el arco de Eriko De Kana, se lo dice ella misma Tendrías que preguntarle a Kana Vamos a empezar el arco de Eriko Por cierto, el arco de Eriko ha sido súper cortísimo O sea, que han sido el 12 y el 13 Y ya está, creo recordar O sea, es una mierda, son dos capítulos, yo creo Un poco sad, pero bueno En fin Eh... Eso Claro, claro Bueno, a mi me ha parecido El arco de Eriko Eriko se me ha parecido súper cortísimo A veces hemos cubierto algo, vale Pero súper corto, además ha sido Veremos a ver si el de Kana dura más Veremos A ver, es que no se te va a destinar Porque ya hemos hecho el arco de Eriko Ya hemos hecho el arco de Eriko El arco de Eriko No creo que el último arco sea Bueno, vale, es una portada, porque si sea No creo que el de Katori No creo que el de Katori Katori, ay dios He confiado con el de Mazze Kaori En fin, bueno, vamos al capítulo 14 ¿Qué es lo que nos interesa ahora mismo? Ok, pone El capítulo número 14 se debe llamar Amigos de estudiante de Transparenciado Lo veremos en NimeFLV Quiero mudarme a un nuevo mundo paralelo Corrigiendo el caos En este mundo trato de llevarme bien Para descubrir el secreto de la misteriosa física Kana Es verdad, a Kana no sabemos nada Es súper misteriosa, como sabéis No, creo que no la tengo Creo que no la tengo Pero, como sabéis, la puse en la imagen En uno de los videos de Juno Que si entendí esa explicación del arma maestroso A ver, lo mismo Como el tío puede tener Pero si Kana es muy misteriosa Sabe lo que va a pasar Sabe un montón de cosas Pero no sabemos nada de ella Recuerda que en el arco de Ayumi estaba Se mete en una habitación de un hotel Se la quiere pillar con ganas Que a eso creo Vamos, lo... ¿El arco de Río sabe dónde van a salir? Quiero dejarlo con Suzuki Eh... El arco de Ericko sabe lo que va a pasar también O sea, le dice algo Una pista relevante, creo Y es que... En fin, bueno, sigamos ¿Cuál es la sombra de lo muy misterioso Que se mueva alrededor de Kana y lo que vi en la habitación de Kana? Uh... Vale, estamos viendo aquí a Kana Que la está cogiendo Takoya Y se está sonrojando, no sabemos por qué O sea, está como triste pero sonrojado, no lo sé Y aquí estamos viendo que está tocando el... Bueno, está secando Parece como si estuviera resfriado, ¿no? Está secando Takoya, creo, imagino Aquí está que es increíble Entre accidentalmente Al baño y accidentalmente Comillas Ve a Kana Desnudo Accidentalmente, ¿vale? Bueno, aquí está nada Sí, parece ser que ha tenido fiebre Parece que sí, que está como con fiebre por eso A lo mejor se la lleva al médico y todo eso Lo que estamos viendo aquí a Kana Y a mío Me las confundí Al principio me las confundí Decía Mío Kana Decía al revés En fin Es que es Yuki De... 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 y tengo que esperar hasta la primavera y se ha comentado el día anterior lo comentaba el día anterior y eso es mía que terminé ayer, no, ayer o el lunes el domingo me puse a ver los niños que iban a salir por fin sabe, desde el principio de junio lo llevo diciendo, que no lo he visto y justo el domingo lo veo y ayer lunes ya empieza la nueva temporada y en plan de, ve a ver es verdad, iba a ver el avance es verdad, aquí se va a llamar el estudiante transferida mía ¿lo veis? bueno, pues si se parece al tío casi y eso, que va a ser super raro si lo único que se va a mantener va a ser yuno como le dije yuno flip basket claro, entonces ya no sé si se ha acabado o no, acabas que un día justo me quedé en el capítulo 12 estaba viendo todo anime y me quedé justo el jueves ahí, me quedé en calo antes ahí no lo he visto me falta el flip basket, me falta el quimienso que por cierto, todas las que voy a seguir me falta Bokutachi que no he visto el final ni... como sabéis, Bokutachi va a ver la segunda temporada ya lo comentaré cuando haga el avance bueno, el avance de los caminos primero será sobre Bokutachi que falta mucho en WoW y Pepi y eso la new mag me va a seguir y creo que no me olvido de nada más así que nada ahora sí, nos vemos al próximo vale, adiós Bokutachi